¿Se han preguntado quién podría ser nuestra primera dama y qué se hace en ese puesto? ¿Fuera de usar Fomi para vestirse? No, mentiras, mentiras, María, mentiras. Bueno, pues como yo quiero que Gustavo Petro sea mi presidente y Francia Márquez mi vicepresidenta, pues quiero que Verónica Alcocer sea nuestra primera dama. Así que en este video vamos a conocer un poco de ella y qué mundo se hace en este puesto. Para aclararles varias cosas, lo primero es muy insulso creer que es solo la esposa de Petro. Quise investigar un poco de sus sueños, qué propuestas tiene para el país. Las mujeres en el escenario político hemos sido sumamente y constantemente violentadas y atacadas por nuestra cara, por nuestro físico, por nuestra ropa, por nuestra manera de hablar o incluso por nuestras parejas, como si tuviéramos la culpa. Y así no funciona, queridos, somos mucho más que eso. Verónica Alcocer nació en Cincelejo en 1976, es madre de tres hijos y nació en una cuna conservadora. Es decir, creció en una familia bastante privilegiada. Lo cual me sorprende. Conoció a Gustavo en el 2000 cuando él fue a dar un conversatorio a su universidad y la conquistó hablando. Y me lo puedo suponer porque, amigos, les doy un tip. La verdad es que a nosotras las mujeres nos gustan los hombres inteligentes. Así que si dice, es que me van a expropiar. Déjalo ir, ahí no es. Verónica es cristiana y le tiene demasiada fe a Diosito, lo cual está bien. Según ella, Dios le ha salvado la vida en bastantes oportunidades. E incluso pensó alguna vez en ser monja. Por el asunto de que le gustaban las oraciones y, bueno, todo eso. Según narran los periodistas que la han entrevistado y le han hecho un par de crónicas, la describen como una mujer bastante risueña, parchada y que le vale una monda lo que los demás opinen, lo cual me parece bastante cool. De hecho, aquí me quiero detener en un punto que me parece especial. Pillen este video. Este video recibió un montón de críticas, entre ellas hubo gente que se atrevió a decir así no se comportaban las futuras primeras damas. Y perdón que los baje de su nube de pendejes, pero no hay nada más contradictorio que creer que las primeras damas deben seguir un patrón que impuso la política tradicional. Entonces debe ser esa nena chica estirada, que no se puede reír, que la policía tiene que alzarle la sombrilla porque ya no puede, que debe estar detrás de su esposo y ahí el conflicto. Las mujeres no estamos detrás de nadie. Si algo, estamos al lado. Verónica está al lado de Gustavo, no detrás. Vean, se han inventado un montón de vainas sobre su relación y al final nadie debería meterse en la vida amorosa de nadie. Ella, en la revista Bocas, explicó que no le importaban mucho las cosas que decían porque al final ha tenido que recorrer 20 años de amenazas, persecuciones, así que digamos que tiene de maestría en un traje de hierro. Y me imagino, porque si a Petro le va así, no me voy a imaginar ya cómo le dicen. Pero bueno, yo sí celebro que ella intenta romper esos paradigmas y esos estereotipos, sobre todo cuando estamos en la onda del cambio y cuando la política ha sido tan cerrada para un porcentaje tan pequeño de personas, de familias, que entre más estirados y más alejados estén de nosotros, pues es más válido. Pero lo valioso acá es que ellos de verdad hayan entendido que son igual a nosotros y que nosotros somos iguales a ellos. Por eso, al menos Petro es ese fenómeno digital, político y territorial, porque la gente encontró en él, fuera de sus ideas y cómo habla y sus propuestas, que es un man que entiende lo que nos pasa a nosotros. No es un Rodolfo que no sabe dónde queda el bichada, no es Fico que no entiende lo que es mayor y mayora, la desconexión que han tenido todas las familias tradicionales y todos los políticos tradicionales. Al país le ha costado mucho, hemos vivido olvido, nos ha costado que nadie nos ponga cuidado, así que eso sí lo celebro. Así que aquí me voy a meter en el papel de la primera dama, es decir, ¿qué es lo que hace? O bueno, al menos en la teoría, porque en la práctica pues nos ponemos chaquetas de fome. Según la Corte Constitucional, la figura de primera dama es una especie de gestora social, pero ese puesto no es remunerado y no es una servidora pública, o sea, ya no tiene un contrato y evidentemente no puede celebrar contratos ni manejar nada de poder, digamos, lo que a mi parecer pues está bien. Sin embargo, la Corte sí recalca que en ese puesto pueden hacer labores más sociales, ya que ellos digamos que tienen la capacidad de convocatoria para que las personas pues podamos entrar ahí. Para no entrar en disputas legales, creo que quien ocupe ese espacio, que ojalá lo sea ella, por aquello de Petro Presidente y Francia Vicepresidenta, pues de verdad se comprometan a visibilizar el territorio, a acompañar esos procesos sociales de los pelados, los procesos culturales que son la base en sí de nuestra historia y que no se anden poniendo vestidos de familia. En algún momento voy a superar ese chiste, es que me parece gracioso. En fin, según varias entrevistas que ella misma ha dado, dice que no está interesada en un cargo de elección popular y que lo único que quiere es ayudar a los demás, que allí se siente más representada, que desea visibilizar la cultura positiva de nuestro país, que desea contar historias de la gente de esa Colombia profunda, lo cual yo apoyo desde este lado, ojalá, de verdad, ojalá, te vaya muy bien en eso. Para resumirlo, a varios meses recorriéndose el país, haciendo videos que recomiendo que vean porque intenta narrar historias desde el territorio y eso me parece lindo. Estuvo en Barú explicándole a la gente la importancia de los ecosistemas, sobre la siembra de manglares, cómo eso ayuda a las miles de especies que se encuentran en Barú. Vamos por un sendero de mangles, que va a ser Andrés la segunda barrera de protección costera. Por eso es tan importante para el ecosistema, fauna, si esto se tiene preservado, como que tocara, diera el sustento a las personas que viven a los alrededores. Tomar conciencia de que hay que cuidar el planeta. Además habló con las Madres Cabeza de Hogar y narró desde esa perspectiva las dinámicas de ese trabajo tan importante. Además se fue a sembrar corales a las mismas playas. Estuvo en Boyacá exponiendo esa moda colombiana. Desde lo cultural decidieron hacer una entrevista en un medio internacional y decidió ir allá para tomarse sus fotos y mirar cómo eran las economías alternas en nuestro país de la moda. Bueno, hoy aquí desde Rákira mostrando sus artesanías, su colorido, su gente. Bueno, estas fotos van a salir en algunos especiales internacionales mostrando moda colombiana. Se fue para Cali a bailar salsa. Mejor dicho, ella está en su trip. Dato curioso, le gusta bailar hace un montón de años y es una de sus pasiones. Para remontar hace unos días estuvo en medallo bailando con los pelados de la Comuna 13. Estuvo con la bella y le mando un abrazo desde acá, Diana Osorio, que por cierto, tengo una entrevista con ella, amigos. Tengo que subírselas por Instagram. Ya me seguiste por Instagram. Sígueme para mirar esa entrevista. Con este video quiero darle un reconocimiento a las mujeres que como Verónica han salido de ese escenario donde solo está su compañero, sentimental, que han intentado soñar, meterse en otras dinámicas y sobresalir desde su propio trabajo. Eso merece un reconocimiento. Nosotros no solo somos las esposas de alguien. Nosotros tenemos sueños, pasiones, alegrías, tristezas, algo que nos mueven. A mí me mueve el campesinado y los indígenas. A Verónica le mueve el arte, el baile, las mamás, a mi mamá la mueve la educación, los niños, en fin. De hecho, uno de los hashtags que más usa Verónica es yo soy tu amiga. Todos desde nuestro campo tenemos derecho a soñar y a vivir persiguiendo nuestros sueños. Para mí, para mí, esto ya es un análisis político, la arma más poderosa que tiene ahorita Gustavo fuera de Francia es evidentemente Verónica que decidió salir de ese anonimato que se ha tenido que aguantar un montón de vainas de la gente indeseable que a pesar de todo se levantó y hoy junto a nosotros se está soñando con un país diferente, un país que piense en todos y todas, un país que logre sobresalir más allá de las cosas feas que nos pasan todo el tiempo. Duque, fico, qué chingba Verónica te mandamos desde este lado, no sé si vayas a ver este video pero te mandamos un saludo desde este humilde canal, esperamos tenerte pronto en este bello espacio, abracitos. Amigos, no olviden suscribirse, darle en la campanita, activen las notificaciones, compartan el video si les gustó, denle like y esperen pronto la crítica que le tengo a la Flip porque la Flip es bastante hipócrita, pero bueno, nos vemos otro día, besitos.